Buenos días mi gente linda, su amigo Juanca los saluda desde Alamar Mis amigos les confieso que es la primera vez que entro a Alamar caminando Mucha gente me ha dicho Juanca pero aquí es un carro, pero no Vengo caminando porque así ya voy entrenándome Para cuando me vaya por todas las provincias del país y me meta por todos los recovecos Y todos los paisajes y todos los pueblitos de esos que tenemos en las provincias Nada, estas son de las cosas locas que ocurren en Cuba Tú no querías Alamar, coja Alamar, empezó a llover Y conocen ustedes mi gente, de dónde proviene el nombre Alamar 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 es un reparto perteneciente al municipio de La Habana del Este Y realmente el origen de sus pobladores es diverso No existe una población nativa, ya que aquí lo mismo las personas han venido de Centro Habana, de Habana Vieja Conocida popularmente como la ciudad durmiente Precisamente por la escasez de centros comerciales Y porque realmente solamente te sirve para estar aquí y dormir y descansar Y conocen ustedes mi gente, de dónde proviene el nombre de Alamar Vamos a conocer la historia El origen de este nombre está vinculado al ingenio capricho de Guillermo Alamilla Gutiérrez Representante de la burguesía cubana en la década de los 50 del siglo pasado Propietario y presidente de la constructora Alamar S.A. en 1957 Este hombre fue propulsor de la primera urbanización de esta zona El término Alamar surge al parecer de la unión de las dos primeras sílabas del apellido paterno Combinado con el nombre de su madre María Gutiérrez Existen otros criterios que fue por el nombre de su esposa Margarita Pero realmente no se llegaron a casar Con la llegada de Fidel Castro al poder Esta familia emigra para Miami, Estados Unidos Pero, ¿qué pasa con Alamar? Que la gente no quiere venir para acá El problema es que Alamar tiene todas las dificultades Es el transporte Es difícil de salir de aquí de Alamar para La Habana Tenemos pocas redes de tiendas Entonces, todo lo que vamos a resolver en Alamar tenemos que ir para La Habana Que es el centro de lo que es la ciudad Entonces, al tener esta situación tan crítica Que no hay transporte Que aquí nada más solo tenemos redes de tiendas Dos tiendas grandes Que es El Progreso, El Falcón y La Curva La Curva la tienen cerrada por un problema de reparación No tenemos realidad Pero si ustedes en esta temporada han pasado trabajo Estamos pasando trabajo para poder comprar los alimentos Y ya todo está controlado en todos los municipios No podemos ir a otro municipio Y esto conlleva a amanecer en colas Dormir en colas Personas tiradas en el piso Para comprar un paquete picadillo Todos los días en colas para ver que entra el mezcal A las redes de tiendas de TRD Entonces, eso es lo malo que tiene Alamar Que no ha habido una preocupación por hacer Para estas zonas de arriba De lo que es 9, 10, 11, zona 5 Hay unos kioscos, ¿no? Pero no hay en realidad En esta zona Que estamos en la zona 11 Y zona comercial como para tú desarrollarte No hay un comercio Tenemos que salir caminando lejísimo de aquí Por eso le dicen la ciudad durmiente Por eso le dicen la ciudad durmiente Pero sin embargo, ¿usted se iría de aquí? Yo no aspiro a irme nunca de aquí ¿Te gusta donde vive? Vivo aquí, en este lugar Y este lugar para mí Ha sido un lugar muy bueno Porque mis hijas tenían alergias Y a raíz de que me mudé aquí Mis hijas perdieron toda esa enfermedad Entonces yo me siento bien aquí ¿Cuántos años usted vive aquí en Alamar? Aquí llevo 32 años ¿32 años? En el mismo lugar y con la misma persona Gracias No, 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 gracias a usted ¿Me puedo hacer una preguntita? Sí, una sola ¿Qué tiempo llevo usted viviendo en Alamar? Bueno, mi hermano, casi la edad que tengo ¿Qué edad tiene usted entonces? Bueno, y tengo que decirte Bueno, ya, 30 años No, 30 años muy poco Muy poco, entonces ¿cuánto? Pueblo de 60 años Ya, 60, hermano Porque no le han cogido el gusto Cuando le cogen el gusto ya Cuando le cogen el gusto ya Claro Vuelve a hacer la misma pregunta Correcto Al cabo del tiempo ¿Tú si no te irías aquí a Alamar? No, nunca Ni para un reparto residencial Ni para otro tipo de reparto Porque la escoba que tú conoces No la puedo dejar ¿La escoba que tú conoces? No la puedo dejar No la puedes dejar Si tú pudieras hacer Cosas mejores por Alamar ¿Qué le pondrías? ¿Qué inventarías? Alamar hay que hacerle todo ¿Hay que hacerle todo? Todo ¿Qué le falta? Iluminación, primeramente Aquí no hay ninguna No hay ninguna Aquí no hay ninguna Aquí de noche no hay ninguna iluminación Y mira cómo está el ¿Tú crees que eso sea bueno? Fílmalo para que tú veas que lo veas Fílmalo Si tú puedes firmar eso, fílmalo Eso le quita la iluminación completa A una avenida como esta A una avenida como esta ¿Ahí? Sí Estoy loca por irme de aquí ¿Por qué? Porque no me gusta ¿No le gusta a Alamar? Pero con esta vista tan preciosa Que usted tiene ¿No le gusta? El problema es el transporte El elevador cuando se rompe Eso es lo único malo Porque además la tranquilidad Es un lugar para ir tranquilo Sí Que es la tranquilidad de estas cosas Pero el problema es el transporte Es lo que se dice El transporte Por eso es que la gente No quiere venir a vivir a Alamar No quiere vivir a Alamar Todo el mundo quiere ir para la bala Pero el problema es el transporte Los carnavales Cuando van a mirar para acá Es muy difícil van a mirar Estas cosas ¿Este es el punto más alto de Alamar? Este es el edificio más alto de Alamar Este es el edificio más alto Este es el edificio más alto ¿En qué año fue construido? Bueno, mi familia vivió aquí 32 años Y ante eso Tuvo cuatro años cerrados Cuatro años cerrados Cuatro años cerrados Entonces los habitantes de Alamar No son originarios de Alamar No, no, aquí De Alamar original de aquí Es la generación nueva Que hayan nacido aquí Pero aquí somos muchos Como decimos Emirantes Otros de Santiago de Cuba Mantillas, Centrabana Los carnavales Son los originales aquí Ya Ustedes no son originarios de Alamar Nosotros derrumbaron El solar donde vivíamos nosotros Que ahora actualmente Es un parqueo Del Hospital Hermanos Medios Y nos mandaron para acá Ya, ya Que preferimos Que nos hubieran derrumbado el solar Porque nos hubieran dejado ahí Antes de venir para acá Es así, es así Y después como andaron Todo el mundo para acá Toda la mayoría Se fueron muriendo La gente Porque de tristeza La nostalgia La Habana La Habana La gente quiere la Habana No la viejo La Habana La Habana Agradecido de esta familia Que sin conocerme Me abrió las puertas De su casa Y de su corazón Mientras tanto yo Yo continúo Tras las historias De Alamar Oiga mi gente Que pena que estas cosas sucedan Realmente Te hace 20 mil preguntas Y no encuentro la respuesta No 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 No